Tú, María, llenas las arcas de mi pensamiento Mi pecho es un carnaval desde un día Que te rodee la cintura, María La vida misma está en romería Desde que supe que existes, María Ay, María, mis sueños van columpiando en tu pelo Tú, María, llenas las arcas de mi pensamiento Mi pecho es un carnaval desde un día Que te rodee el primer beso, María La vida misma está en romería Desde que supe que existes, María Ay, María, cuando me miras me besas Sí, María, que te hacen beso mi prisa y mi calma Mi pecho es un carnaval desde un día Que te rodee la cintura, María La vida misma está en romería Desde que supe que existes, María Ay, María, mis sueños van columpiando en tu pelo Tú, María, vamos a ser puta que está donde el cielo Mi pecho es un carnaval desde un día Que te rodee el primer beso, María La vida misma está en romería Desde que supe que existes, María Ay, María Ay, María Ay, María Ay, María Ay, María Muchachita pueblerina Te diré que me fascina Tu mirada, tu sonrisa Tu boquita tan divina De mirarte la cintura Y de pensar en tu hermosura Sé que gasta mi locura Muchachita pueblerina Muchachita pueblerina Una pueblerina Una pueblerina No supera ni siquiera La carencia de tu paso Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo ¡Gracias!